Buenas noches a todos, es un gusto estar con nosotros acá hoy hablando nuevamente de los diferenciales que tenemos en la línea de reproducción de Orofino Salud Animal para toda Latinoamérica y en especial vamos a hablar de un tema novedoso, un tema donde somos la empresa que tiene un gran diferencial perdón, tenemos un gran diferencial y hoy me gustaría presentarme, yo soy Felipe Cordero, soy del departamento de Comex de Orofino y hoy tenemos el placer de compartir este momento con mi compañera, una experta en el tema de reproducción tiene maestría en reproducción por la USP, es una de las de mayor conocimiento como puedo decir en el tema reproductivo y tengo el placer de presentarles Flavia y la doctora Flavia también es una de las responsables por Latinoamérica y hoy nos va a compartir toda la experiencia que tiene en la reproducción bovina enfocada en el mercado de Latinoamérica y los diferenciales que traemos en la línea de Orofino Salud Animal. Flavia, sea muy bienvenida y un gusto estarmos acá hoy. Gracias Felipe por la presentación, muy buenas tardes a todos, buenas noches para algunos ya, es un gran placer estar acá con ustedes, estoy hablando de este tema tan interesante, es realmente una cosa muy novedosa, muchas personas quieren conocer más sobre esto, que es justamente el uso de la progesterona inyectable en protocolos de IATF. Entonces yo voy a compartir la pantalla con la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema tan interesante, realmente es algo que muchas personas buscan cada vez más, más información sobre esto, es un tema muy novedoso y que actualmente está siendo utilizada cada vez más la progesterona inyectable antes y después del protocolo de IATF. Y cuando pensamos en la utilización de la progesterona inyectable, podemos utilizar este producto antes o después del IATF, pero los mecanismos para cada función son distintos. Tenemos un motivo para utilizar la progesterona inyectable antes y un otro motivo para utilizar después. Necesitamos entender qué se pasa antes y qué se pasa después para entender por qué utilizar este producto tan interesante. Vamos a empezar hablando de por qué utilizar la progesterona inyectable antes del protocolo de IATF. Y para pensar en este tema, tenemos que nos recordar sobre el anestro. El anestro bovino es un estado fisiológico de aciclicidad ovárica. Es un periodo en el posparto normal que los animales pasen, donde tenemos una inactividad sexual completa. Los animales no presentan manifestación de celo. Estos animales tienen un crecimiento de las olas de crecimiento folicular, pero estas olas de crecimiento folicular no logran la ovulación. Entonces, tenemos una situación de anovulación del ovario. Y en este momento, donde tenemos el anestro posparto, la concentración sérica de progesterona es muy baja. Esto es el motivo por qué no tenemos la ovulación. Porque necesitamos de una concentración basal de progesterona para tener una pulsatilidad de LH, el crecimiento folicular y el adecuado pico de LH y la ovulación. Si no tenemos una concentración circulante de progesterona, no logramos tener los estoques de LH y así no logramos la ovulación. Entonces, tenemos que pensar. El anestro es una condición normal del periodo posparto. Todos los animales pasan por un periodo de anestro, que es una situación fisiológica normal. Pero, si tenemos un periodo de anestro muy largo, con más de 90 días, ahí tenemos una situación anormal de un periodo de anestro muy largo. Y cuando pensamos en las regiones tropicales, es extremamente común encontrar periodos de anestro muy, muy largos, con más de 150 días. Principalmente pensando en ganado BOS síndicos y cruces de BOS síndicos y BOS taurus. Entonces, en la región de los trópicos, entonces estamos hablando de Brasil, de Perú, de México, todos, prácticamente todos los países de Latinoamérica podemos mirar una situación como esta, de una situación muy larga de periodos de anestro. Y esto puede generar grandes pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la eficiencia reproductiva de los bovinos, nuestro objetivo es tener un intervalo entre partos de 12 meses. O sea, producir un ternero por vaca por año. Y si tenemos un periodo de anestro muy largo, no logramos hacer que estas vacas se queden preñadas en el periodo adecuado. Si pensamos que la gestación de los animales tiene una duración de 9 meses, tenemos 3 meses para que este animal se quede preñado. Y tenemos que considerar también el periodo de involución uterina en el posparto. Entonces, si tenemos, vamos a decir, 30 días de involución uterina, más 9 meses de gestación, tenemos solamente 60 días para que estos animales se queden preñados. Y si tenemos una situación de anestro de más de 90 o incluso más de 150 días, seguramente esto va a dificultar muchísimo nuestra posibilidad de lograr un intervalo entre partos de 12 meses y así disminuimos la eficiencia reproductiva como tal. ¿Y cuáles son los factores que afectan el periodo de anestro? Tenemos muchísimos factores que van a afectar esta duración del periodo de anestro, como la raza de los animales, la edad de los animales, el número de partos, producción de leche, presencia o ausencia del toro en la propiedad, un retraso en la involución uterina, problemas de partos distósicos que pueden generar incluso estos retrasos en la involución uterina y otras enfermedades uterinas como retención de placenta, endometritis, imetritis, y también el estado general de salud de estos animales. Tenemos animales enfermos. Estos animales no están preocupados en quedarse preñados. Están preocupados en mantener una buena condición sanitaria. Entonces, estos animales seguramente no van a tener una función ovárica normal. Pero los dos factores que más van a influenciar el periodo de anestro es el estatus nutricional de los animales y la presencia del ternero y el amamantamiento de estos terneros. Vamos a empezar hablando sobre la condición corporal. Y para hablar de esto, tenemos que entender cuál es la relación entre nutrición y reproducción. Cuando pensamos en la reproducción, tenemos que conocer que el tejido adiposo, la grasa de los animales, es responsable por liberar la leptina. La leptina sirve como un sinalizador. Vas a sinalizar para el cerebro de estos animales que los animales están con una buena condición corporal, con una buena nutrición. Y así, por cuenta de esta sinalización de la leptina, tenemos la liberación normal de hormonas. Tenemos la liberación de GnRH, que vas a liberar LH y FSH, que son las hormonas que están relacionadas con el crecimiento follicular y la ovulación. Pero si tenemos una situación de un animal con una mala condición corporal, con una mala condición de nutrición, estos animales no van a tener una buena cantidad de tejido adiposo de grasa. Y por esto, no tenemos la liberación de la leptina. La leptina no hace la sinalización para el cerebro. Y así, no tenemos la liberación de concentraciones normales de LH y FSH. Y así, no tenemos el crecimiento follicular y ovulación normal. Tenemos una disminución del crecimiento follicular. Y por cuenta de la baja pulsatilidad de LH, tenemos un bajo estoque de LH y no logramos tener este pico de LH que nos lleva a la ovulación. Entonces, si no tenemos buena condición corporal, no logramos una ciclicidad normal de estos animales. Acá podemos mirar claramente esta relación entre nutrición y reproducción. Acá tenemos en la baja en rojo, animales con baja condición corporal. En amarillo, animales con moderada condición corporal. Y en verde, animales con buena condición corporal. Y acá tenemos el porcentaje de animales ciclando. Y acá los días postparto. Entonces, podemos ver que para todo el periodo postparto, animales con baja condición corporal presentan una ciclicidad mucho más baja do que animales con moderada y buena condición corporal. O sea, con esta gráfica podemos mirar claramente esta relación entre la nutrición y la reproducción. Si no tenemos buena condición corporal, no tenemos una buena sinalización para el cerebro, para el hipotálamo, liberar las hormonas responsables por producir el crecimiento follicular y la ovulación. Y por cuenta de esto, disminuimos el porcentaje de animales que están ciclando en el postparto. Esto es un punto muy importante, porque si no tenemos una buena ciclicidad en el postparto, no logramos excelentes resultados. Y podemos, tenemos la oportunidad de lograr mejores resultados. El otro punto que afecta el periodo de anestro es el amamantamiento. ¿Cómo esto está relacionado con la reproducción? Cuando tenemos el amamantamiento, la presencia del ternero, tenemos un contacto visual, auditivo y olfativo entre el ternero y la vaca y la madre. Y por cuenta de este contacto con el animal, con el ternero, se produce una retroalimentación negativa al estrógeno y tenemos la liberación de opioides endógenos. Cuando esto se pasa, tenemos una disminución de la liberación de GNRH y el GNRH es la hormona liberadora de gonadotrofenas. O sea, vamos a tener también una disminución de la liberación de LH. Si tenemos una baja liberación de LH, tenemos una disminución del crecimiento follicular y también una disminución del porcentaje de animales ovulando en nuestros atos. Acá, solo como ejemplo para que ustedes entiendan cómo funciona esta ciclicidad en el posparto, tenemos un dato de campo de Brasil con animales de la raza Nelori y Brahman. Acá es el porcentaje de animales ciclando y acá los días posparto. Entonces, a los 45 días posparto tenemos solamente un 23.2% de los animales ciclando. A los 75 días, 37.8% y a los 120 días aún no logramos ni llegamos perto de 100%. Estamos con 62.3%. Entonces, imaginen que como hablamos necesitamos preñar a estos animales en un periodo de 3 meses para lograr el intervalo entre partos de 12 meses. Si a los 75 días tenemos menos de 40% de los animales ciclando, seguramente tenemos un problema. Estos animales no van a tener una respuesta tan buena al protocolo de IATF. Y esto no se pasa solamente para ganado bós síndicos. Acá tenemos unos otros datos de Brasil con ganado bós taurus, donde se evaluó la ciclicidad de los animales a los 45 días posparto y podemos mirar que solamente un 21.2% de los animales estaban ciclando en este periodo de 45 días. Entonces, el anestro posparto afecta tanto el ganado bós taurus, como el ganado bós síndicos. Es un periodo fisiológico normal, pero que se puede alargar y si tenemos un largo periodo de anestro posparto, esto seguramente disminuye nuestra eficiencia reproductiva y disminuye la efectividad del protocolo de IATF como tal. ¿Y cómo podemos hacer para intentar restaurar esta actividad ovárica normal? ¿Qué podemos hacer para que estos animales vuelvan a la ciclicidad? Podemos restaurar la pulsatilidad de LH. Estos animales en el posparto tienen bajas concentraciones de LH, como miramos, por cuenta de la disminución de la liberación de GNH y, consecuentemente, la liberación de LH. Entonces, en este momento, los animales necesitan restaurar esta pulsatilidad de LH para que tengan un estoque de LH y así logren producir una buena ciclicidad. ¿Y cómo podemos restaurar esta pulsatilidad de LH? Ofereciendo un primer de progesterona antes de la IATF. Para esto, Orofino trae un producto exclusivo, que es una novedad en el mercado, que es el Syncrogest Inyectable. Podemos utilizar el Syncrogest Inyectable antes de la inseminación para intentar restaurar esta ciclicidad y mejorar la respuesta al protocolo de IATF como tal. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo PreSync, que es el protocolo donde hacemos la aplicación de Syncrogest Inyectable antes de la IATF? Es realmente muy sencillo. Hacemos la aplicación de un ML de Syncrogest Inyectable 10 días antes de empezar el protocolo de IATF. Entonces, aplicamos en el día menos 10 un ML de Syncrogest Inyectable. En el día 0, empezamos el protocolo de IATF convencional, un protocolo normal que ustedes ya están acostumbrados a utilizar. ¿Y cuál es la idea? Es que en este momento que aplicamos el Syncrogest Inyectable, vamos a incrementar la concentración circulante de progesterona. Y con esto, empezamos a tener una pulsatilidad de LH. Esta pulsatilidad de LH permite que los animales empiecen a volver la ciclicidad. Y por cuenta de volver la ciclicidad antes del protocolo de IATF, tienen una mejor respuesta a este protocolo de IATF. Vamos a hablar ahora un poco sobre los resultados que tenemos en Brasil, cómo esto se comporta en el campo. Porque realmente es muy bonito pensar, en la teoría funciona de esta manera, pero en el campo, cómo realmente los animales responden a este protocolo PreSync. Entonces, acá se hizo cuatro estudios en cuatro fincas distintas. Tenemos la primera finca con vacas Nelore paridas. Es una finca con desafío, con resultados de prenies abajo del 40%. El estudio 2 fue hecho con vacas Nelore paridas. También una finca con desafío, resultados de prenies entre 45 y 50%. El estudio 3 fue hecho con vacas Nelore paridas también, una finca bien manejada. Y en este caso, los resultados de prenies de esta finca eran arriba del 55%. Y el estudio 4 fue hecho en vacas Angus paridas, una finca también con desafío, con resultados de prenies abajo del 50%. Entonces, el delineamiento de este estudio, mitad de los animales recibieron el sincrogés inyectable 10 días antes del protocolo de ATF, y la otra mitad no lo recibió. Acá tenemos los resultados del estudio. Entonces, para la baja gris tenemos el grupo control, y para la baja azul el grupo PreSync. Acá tenemos el estudio 1, estudio 2, estudio 3 y estudio 4. Y podemos ver que para el estudio 1, 2 y 4, que si se recuerdan, son justamente las fincas con desafío. Para estas fincas con desafío, la utilización de la progesterona inyectable 10 días antes del protocolo de ATF logró incrementar en promedio 10 puntos percentuales en la tasa de prenies. Realmente un incremento muy importante. Para la finca bien manejada, no tuvimos diferencia. A pesar de la pequeña diferencia numérica, esto no fue estatísticamente relevante. Cuando tenemos letras distintas, esto nos indica una diferencia estatística. Para este caso, no tuvimos diferencia estatística. Pero tenemos que pensar, si tenemos resultados arriba del 60%, es muy difícil aumentar aún más esta premia, ¿no? Este resultado ya es excelente. Pero para fincas que tienen una tasa de prenies más baja, fincas que tienen un desafío, el protocolo PreSync puede ayudar muchísimo en incrementar la tasa de prenies. Mirando el resultado general de estos cuatro estudios, incluyendo el grupo, el estudio donde no tuvimos diferencia estatística, aún si tuvimos una diferencia, miren acá el valor de P. El valor de P nos indica si tenemos diferencia estatística o no. Abajo de 0.05 tenemos diferencia estatística. Entonces, tenemos más de 1.200 animales por grupo y una diferencia estatística en tasa de prenies cuando se utilizó el SynchroHest inyectable 10 días antes del protocolo de IATF. Acá tenemos un otro estudio que se presentó en un congreso de Brasil este año, un estudio muy actual. Utilizando el mismo protocolo, se comparó animales del grupo control con un protocolo convencional de IATF. Y en la baja roja, tenemos el grupo de animales que recibieron el SynchroHest inyectable y después de 10 días empezaron el protocolo convencional de IATF. Y podemos mirar un incremento en tasa de prenies para los animales tratados con el SynchroHest inyectable de 8.6 puntos percentuales. Una diferencia también muy importante. Entonces, utilizar la progesterona inyectable puede incrementar grandemente la tasa de prenies. Además de estos estudios, se hizo también más un estudio. Para este estudio, se comparó un grupo control con un protocolo convencional de IATF. El grupo con progesterona inyectable, donde se hizo la aplicación de progesterona inyectable 10 días antes del IATF. Y después empezamos con el protocolo normal. Para el tercer grupo, se hizo la aplicación del SynchroHest inyectable. Después de 10 días, se empezó el protocolo de IATF y se agregó una dosis de GnH el día cero. El GnH el día cero en este momento tenía como objetivo inducir la ovulación de un posible folículo dominante para así tener una mejor sincronización durante el protocolo de IATF. Vamos a mirar los resultados. Acá tenemos el resultado de la dinámica folicular. Entonces, podemos mirar acá el grupo control, protocolo convencional de IATF. El grupo con SynchroHest inyectable 10 días antes del IATF. El grupo con SynchroHest inyectable 10 días antes. Y una dosis de GnH en el día cero. Podemos mirar acá la diferencia en el tamaño del folículo dominante en el día cero del protocolo de IATF. Cuando tenemos letras distintas, esto nos indica una diferencia estatística. Si miren acá el valor de P, más bajo que 0.05. Entonces, podemos decir que los animales tratados con progesterone inyectable, estos dos grupos, tuvieron un diámetro folicular más grande en el momento de la IATF, de empezar el protocolo de IATF. Y acá el diámetro del folículo dominante en el día 8, o sea, el día de sacar el dispositivo de progesterona. También tuvimos una diferencia estatística. Miren las letras distintas. Entonces, el tratamiento con progesterone inyectable logró incrementar el tamaño del folículo dominante en el día 8 de la IATF. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque tenemos una relación directa entre el tamaño del folículo dominante y la probabilidad de ovulación. Esto es un otro estudio que se hizo en Brasil en 2010. Acá tenemos el diámetro del folículo dominante y acá la probabilidad de ovulación. Entonces, cuanto más grande es nuestro folículo dominante en el momento de la IATF, más grande es nuestra probabilidad de ovulación. Y acá es la relación entre el folículo dominante y la tasa de preñez. Tenemos también esta diferencia de que cuanto mayor es nuestro folículo dominante, mayor es nuestra tasa de preñez. Entonces, tener un producto que incrementa el tamaño del folículo dominante en el día 8, es muy posible que tengamos mejores resultados en la IATF. Y acá podemos justamente mirar este resultado. Este es el resultado del estudio que estamos hablando en tasa de preñez. Entonces, acá el grupo control, el grupo con progesterona inyectable 10 días antes de la IATF y GnRH el día 0, y acá el grupo solamente con la progesterona inyectable. Cuando comparamos el grupo control versus el grupo de progesterona inyectable, tuvimos un incremento de 10.9% puntos percentuales en la tasa de preñez. Realmente manteniendo esta misma relación de más o menos, en promedio, 10 puntos percentuales más tasa de preñez para animales que recibieron la progesterona inyectable 10 días antes del protocolo de IATF. Y también tenemos que pensar en el efecto de la condición corporal. Si se recuerdan, yo estaba hablando que la condición corporal tiene un efecto, una relación directa con la reproducción, con la eficiencia reproductiva. Y el tratamiento con la progesterona inyectable generalmente tiene mejores resultados en fincas con desafío. Y acá podemos justamente mirar este resultado. Acá tenemos la tasa de preñez, animales con condición corporal de 2.5 y animales con condición corporal de 2.75. En la baja blanca tenemos el grupo control, en la baja gris el grupo de progesterona inyectable y generar el día cero. En la baja negra solamente progesterona inyectable 10 días antes de la insinuación. Para animales con una condición corporal de 2.75 o más, tenemos una pequeña diferencia estatística. Acá tenemos casi 10 puntos percentuales, pero miren la diferencia tan importante que tenemos en animales con baja condición corporal. 30.2 puntos percentuales más tasa de preñez en animales que tienen condición corporal baja. O sea, tenemos un incremento muy, muy grande, un efecto mucho más importante en animales de baja condición corporal. Tenemos un efecto también claramente importante, 10 puntos percentuales, pero cuando miramos estos animales de baja condición corporal, la progesterona inyectable puede mejorar muchísimo los resultados. Entonces, es una estrategia muy sencilla, es solo aplicar un ml de sincrogesterona inyectable 10 días antes del protocolo de IATF y podemos lograr resultados excelentes. Bueno, hablamos bastante sobre por qué utilizar la progesterona inyectable antes del protocolo de IATF y los resultados que tenemos en campo. Realmente es un protocolo que se está tornando padronizado en Brasil. Muchísimas fincas muy grandes utilizan esto como convencional. Antes del protocolo de IATF, ya se aplica un ml de sincrogesterona inyectable 10 días antes de empezar el protocolo de IATF. Y ahora vamos a hablar de por qué utilizar la progesterona inyectable después de la IATF. Como ya hablé, son dos distintos mecanismos. Para un tenemos un motivo y ahora vamos a hablar de por qué utilizar después de la IATF. Cuando pensamos en tasa de preniez pos-IATF, en general, en promedio, claro, esto varía muchísimo de acuerdo a muchísimos factores, condición corporal, todo utilizado, el manejo, la condición sanitaria de los animales, pero en promedio vamos a decir que la tasa de preniez pos-IATF varía de un 40 a un 60%. Esto quiere decir que de todos los animales que fueron inseminados, 40 a 60% no se quedaron preñados. ¿Por qué tenemos un número de animales tan alto que no se quedan preñados después del protocolo de IATF? ¿Será que es por cuenta de una falla en la fertilización de estos ositos? Estudios nos muestran que la tasa de fertilización pos-IATF es de un 90 a un 95%. Estos estudios, cómo se hizo el delineamiento experimental. Se hizo un protocolo de IATF, se inseminó a los animales, y después de seis días, se hizo un lavado uterino para recolectar los embriones y los ositos que no fueron fertilizados. Y después de un periodo corto, tras de la IATF, tenemos de 90 a 95% de ositos fertilizados. O sea, muchísimos animales, casi 100% de los animales se quedan preñados, pero tenemos un alto número de animales que pierden la gestación. Tenemos muchas fallas en la manutención de la gestación, principalmente en las tres primeras semanas. Y esto no es algo que nosotros miramos en el diagnóstico de gestación, porque hacemos el diagnóstico de gestación a los 30 días. Pero estas pérdidas en los primeros 20 días, pos y IATF, son las pérdidas más importantes. Son pérdidas muy grandes. Tenemos muchísimas fallas. Esto es normal, se pasa con todos los atos. ¿Y por qué tenemos esta alta mortalidad embrionaria? ¿Qué se pasa? Realmente hay muchísimos motivos para esta alta mortalidad embrionaria, pero uno de los motivos que está más relacionado con esta alta mortalidad son las bajas concentraciones de progesterona después de la ovulación. ¿Y por qué tenemos bajas concentraciones de progesterona? Porque muchas veces producimos un cuerpo lúteo pequeño que es proveniente de un folículo preovulatorio pequeño. Y estos cuerpos lúteos pequeños van a producir más bajas concentraciones de progesterona y por cuenta de esta baja concentración de progesterona no tenemos una buena manutención de la gestación. Acá tenemos, bueno, hay muchos estudios en la literatura. Yo busqué tres estudios para traer para ustedes que nos muestran que la suplementación con progesterona en el inicio del diestro puede producir efectos positivos en el desarrollo embrionario. Entonces, si suplementamos los animales de manera exógena con progesterona, por ejemplo, con la progesterona inyectable, podemos tener efectos positivos en el desarrollo de este embrión. Un mejor desarrollo y así una mejor manutención de la gestación. ¿Y por qué esto se pasa? Esto está relacionado con el tamaño del embrión de acuerdo a la concentración de progesterona. Cuando tenemos embriones desarrollados en un ambiente de concentración normal de progesterona, es un embrión, podemos decir, de tamaño normal. Si tenemos un embrión siendo desarrollado en ambientes con alta progesterona, miren la diferencia en el tamaño de este embrión. Es un embrión de un tamaño mucho más alto. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué yo estoy hablando del tamaño del embrión? ¿Por qué tenemos una relación directa del tamaño del embrión con el reconocimiento materno fetal? El embrión, las células de los embriones son responsables por secretar interferontal. El interferontal es secretado por las células del trofectodermo del concepto del rumiante, del embrión del rumiante, y esto interferontal va a producir un efecto antiluteolítico sobre el cuerpo lúteo. Cuando tenemos este efecto antiluteolítico, tenemos una inhibición de la expresión de los receptores de ocitocina. O sea, evitamos la secreción de la prostaglandina por el endometrio uterino. Entonces, cuando tenemos esta mayor, esa liberación de interferontal, tenemos un efecto antiluteolítico que bloquea la prostaglandina. La prostaglandina, si se recuerdan, es la hormona que hace la luteólisis. Entonces, si tenemos esta, está evitando la liberación de la prostaglandina, evitamos la formación de la luteólisis y así evitamos la pérdida gestacional. Entonces, para ser más clara, cuando tenemos altas concentraciones de progesterona, vamos a producir un concepto, un embrión más grande, de mayor tamaño. Estos embriones de mayor tamaño van a producir mayores concentraciones de interferontal. Entonces, el interferontal llega al útero de la madre y avisa, madre, yo estoy acá, por favor, no me mate. Entonces, el interferontal enhibe la producción de la prostaglandina y así avisa para la madre que el embrión está en el útero y que por esto no puede hacer la luteólisis. Si tenemos un ambiente con baja concentración de progesterona tras de la fertilización, este embrión va a tener un tamaño reducido y este embrión de menor tamaño produce menores concentraciones de interferontal y por cuenta de esto no tiene una sinalización tan buena para la madre para no producir la prostaglandina. Entonces, estos embriones más pequeños pueden no generar esta buena sinalización y por cuenta de esto tenemos más pérdidas gestacionales. Entonces, la idea de utilizar la progesterona inyectable después del protocolo de IATF es justamente mejorar este ambiente de progesterona después de la fertilización. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo P4-14? Hacemos un protocolo convencional de IATF normal y después de cuatro días de la IATF hacemos la aplicación de un ML de Sincrogesto Inyectable porque así ofrecemos un ambiente con más progesterona para que este embrión tenga un mejor desarrollo, una mejor sinalización para la madre y así disminúa estas pérdidas gestacionales entre las tres primeras semanas de gestación. Vamos a mirar ahora algunos resultados que tenemos acá de Brasil. Esto es un estudio que se hizo con el profesor Guilherme Pugliesi que es una referencia mundial de reproducción acá de Brasil donde él comparó la utilización o no del Sincrogesto Inyectable cuatro días después de la IATF. Para este estudio se utilizó vacas Nelore con un postparto de 35 a 65 días, una condición corporal promedia de 3.3 y para este estudio se utilizó solamente vacas enanesa. ¿Cómo fue el delineamiento experimental? Todos los animales recibieron un protocolo convencional de IATF, mitad de los animales en el día 14 recibieron un ml de Sincrogesto Inyectable y la otra mitad no recibió ningún tratamiento el día 14. Acá vamos a mirar un resultado muy interesante que es la tasa de premies en relación al tamaño del cuerpo lúteo. Como hablamos al inicio, si tenemos un cuerpo lúteo más grande, este cuerpo lúteo produce más progesterona y así tenemos una mejor manutención de la gestación. Podemos mirar acá en la área del cuerpo lúteo, cuerpos lúteos de tamaño promedio o grande, tenemos una tasa de premies igual para animales del grupo control y animales del grupo con tratamiento con Sincrogesto Inyectable. O sea, si tenemos un cuerpo lúteo de tamaño adecuado, no es necesario utilizar una progesterona inyectable después. Pero si tenemos cuerpos lúteos pequeños, miren la diferencia en tasa de premies entre estos animales. Animales del grupo control 40.4% y animales del grupo tratados con progesterona inyectable 57.9%. Casi 20 puntos percentuales de diferencia en tasa de premies solamente en hacer la aplicación del Sincrogesto Inyectable cuatro días después de la IAPF. Es una diferencia realmente muy interesante. Y acá vamos a mirar la tasa de premies en general, independiente del tamaño del cuerpo lúteo. Acá tenemos para todos los animales y acá para las vacas ovuladas. En gris tenemos el grupo control y en azul tenemos el grupo tratado con progesterona inyectable. Entonces, considerando todos los animales, tuvimos una diferencia de casi 10 puntos percentuales en tasa de premies. Y para el grupo de las ovuladas, tuvimos una tendencia estatística, esto no fue una diferencia real, pero aún sí una diferencia numérica de 10 puntos percentuales. Entonces, tenemos una diferencia también muy interesante en utilizar este protocolo con Sincrogesto Inyectable cuatro días después de la IAPF. Acá tenemos otro resultado de Brasil, son datos de campo de un veterinario que hizo los estudios en dos estados de Brasil, en Rondonia y Pará. Acá el grupo control en azul claro y en azul oscuro, el grupo tratado con Progesterone Inyectable cuatro días después. Podemos mirar la diferencia de 12 puntos percentuales en la tasa de premies. Más una diferencia muy interesante en utilizar esta estrategia tan sencilla. Tenemos más una ventaja en pensar en utilizar esta Progesterone Inyectable después de la IAPF. Como miramos, estos resultados acá que nos muestran una mayor tasa de premies, en la realidad son resultados que nos muestran una disminución de la pérdida gestacional entre el día 0 y el día 20 de la gestación. Porque si se recuerdan, la tasa de fertilización ya es alta, pero tenemos una alta falla en la manutención de la gestación. Entonces, no es decir que el protocolo con Progesterone Inyectable después de la IAPF aumenta la tasa de premies, es decir, que disminuye la pérdida gestacional hasta los 20 días después de la IAPF. Y además de esto, también tenemos un efecto más largo. Este efecto de la Progesterone Inyectable se alarga hasta los 60 días de gestación. Acá tenemos la comparación del grupo control con 99 animales y el grupo tratado con Sincrogest Inyectable con 110 animales. Acá tenemos las pérdidas gestacionales entre 30 y 60 días, entre 60 y 90 días y total. Y podemos mirar que para la pérdida gestacional entre 30 y 60 días, el grupo control presentó una pérdida del 8% versus el grupo Sincrogest Inyectable con una pérdida de solo 2%. Entonces, además de disminuir la pérdida gestacional en el inicio de la gestación, también tenemos un efecto más largo que disminuye la pérdida gestacional hasta los 60 días de gestación. Bueno, algunos mensajes finales sobre estos dos protocolos. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el anestro es una condición normal de los animales en el periodo posparto. Todos los animales pasan por una condición de aciclicidad ovárica en el posparto. Pero si tenemos un periodo de anestro muy largo, esto puede generar, puede representar un problema. Y la suplementación con Sincro-Hest Inyectable antes de empezar el protocolo de IATF puede mejorar los resultados de IATF, los resultados, la respuesta al protocolo de IATF en estos animales en desafío. En animales donde tenemos altos periodos de anestro posparto, animales donde tenemos un promedio de tasa de premies más bajo. Sincro-Hest Inyectable es una estrategia muy sencilla para aplicar antes de la IATF y podemos generar un incremento en la tasa de premies. El otro punto que quiero que ustedes tengan en cuenta es que la progesterona tiene un papel fundamental tras de la fertilización también, como miramos en la sinalización del embrión para la madre no producir la próstata guandina y no hacer la luteólicis del cuerpo. Si tenemos alta concentración de progesterona tenemos una mejor manutención de la gestación. Entonces, si incrementamos la progesterona en el diestro temprano podemos mejorar la fertilidad y disminuir las pérdidas embrionarias tras de la fertilización. Entonces, son dos estrategias muy sencillas. Acá tenemos los dos protocolos para que ustedes miren cómo ellos funcionan más una vez. Para el protocolo Press-Sync aplicamos sincro-Hest Inyectable 10 días antes de la IATF después de 10 días ya empezamos con el protocolo normal y el día 10 hacemos la inseminación. Y para el protocolo P414 hacemos el protocolo convencional y cuatro días después de la IATF hacemos la aplicación de un ML de sincro-Hest Inyectable. Realmente muy sencillo y como ustedes miraron en los resultados que presentamos tenemos excelentes una excelente efectividad en hacer utilizar esta estrategia tan sencilla. Pero muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que se tenga quedado claro. Si no está claro con mucho gusto contesto sus preguntas ahora y tienen acá mi correo y mi teléfono caso tengan alguna inquietud me quieran escribir alguna cosa queden a su voluntad estamos acá para servirlos. Muchísimas gracias por la atención. Flavia felicitaciones por la charla acá tenemos yo estaba mirando acá el chat unas cuantas felicitaciones agradecemos la disponibilidad de hablar tantos temas importantes para la ganadería de Latinoamérica y bueno vamos a las preguntas ¿no? El señor Roberto Álvarez pregunta si con la progesterona inyectable puede dejar de utilizar los implantes de progesterona excelente pregunta ¿quién le hizo? Roberto Álvarez Roberto Álvarez gracias por su pregunta realmente es una pregunta muy importante que muchas personas hacen porque tienen esta duda pero en la realidad la progesterona inyectable de larga acción no puede jamás sustituir el dispositivo sin progesterona porque si pensamos en el protocolo de IATF necesitamos tener un incremento rápido de la progesterona una manutención constante de esta progesterona durante el protocolo de IATF y una rápida disminución de esta progesterona y cuando utilizamos un producto inyectable la metabolización de esta hormona va a ser muy variable de acuerdo al animal no tenemos como garantizar que esta progesterona va a durar durante todo el protocolo para todos los animales y que en el día 8 esta progesterona rápidamente va a bajar y si tenemos residualidad de progesterona después del momento de sacar el dispositivo estos animales no logran tener el pico de LH y si no tenemos el pico de LH no tenemos la ovulación entonces desafortunadamente no podemos aún sustituir el dispositivo intravaginal sin progester por el sin progester inyectable excelente excelente bueno un minutico yo tengo yo tengo una otra pregunta acá que me pareció muy interesante del señor Flavio Santos Flavio Santos que nos comenta que maneja con animales de lechería y nos pregunta si los animales en época de mayor calor o sea de mayor de una temperatura más alta se puede utilizar el protocolo P414 y van a tener buenos resultados ahí gracias por su pregunta Flavio realmente muy buena pregunta también cuando pensamos en animales en producción de leche que están sufriendo por estrés térmico estos animales generalmente tienen altas pérdidas estacionales y tenemos algunos estudios en Brasil es que hoy enfocamos más en la parte de carne pero tenemos algunos estudios en Brasil comparando la utilización o no de la progester inyectable después del HTF pero para estos animales de alta producción de leche por cuenta de esta alta metabolización de hormonas la aplicación de progester inyectable es de 6 ml entonces aplicamos 6 ml de progester inyectable 4 días después del HTF y los resultados que tenemos también son muy buenos no sé te decir exactamente números ahora pero después si quieres me puedes escribir y te lo envío los resultados excelente bueno no para delegar preguntas yo estoy intentando agruparlas para que podamos contestar las preguntas que más se repitieron a lo largo de la charla bueno el señor Silviano nos pregunta los beneficios de la progesterona inyectable funcionan de igual manera en la TTF quien preguntó perdón Silviano el señor Silviano Silviano muy bien excelente pregunta también estos resultados de campo no lo tenemos no sabemos cómo esto se comporta pero si pensamos en un protocolo presync por ejemplo estos protocolos presync tienen como función mejorar la ciclicidad antes del protocolo y para transferencia de embriones también pasamos por este problema también tenemos una disminución de la respuesta si tenemos animales con baja ciclicidad en el postparto entonces a pesar de no tenemos estudios aún resultados yo particularmente creo que tenemos que podemos tener buenos resultados para la transferencia de embriones también incluso Silviano te invito a testar el producto para transferencia de embriones veas para tu finca funciona porque puede ser que mejore los resultados no tenemos estos datos aún pero sería muy interesante tenerlos excelente bueno no no para de llegar preguntas el señor Luis Gómez nos pregunta si puede utilizar SyncroGest en el programa de transferencia de embriones y ahí usted ya ya contestó y para evitar la pérdida de embriones en los primeros días excelente pregunta Luis se hizo bueno hay una alumna de profesor Pietro de la Universidad de San Paulo que hizo un estudio en República Dominicana utilizando la progesterona inyectable de larga acción el SyncroGest inyectable después de la transferencia de embriones y para este estudio no tuvimos diferencia la utilización de la progesterona inyectable para este estudio no mejoró la respuesta de la transferencia de embriones cuando se aplicó después de la transferencia entonces creo que para este resultado no fue efectivo excelente Flavia el señor Julio Rivera te envía saludos desde Perú y te pregunta ¿esto se puede utilizar en novillas? Julio Saúl del protocolo PreSync quizás yo creo que está hablando justamente de inducción de novillas PreSync bueno para novillas tenemos un protocolo que es el protocolo de inducción a la ciclicidad porque las novillas muchas veces si tenemos novillas jóvenes principalmente pensando en novillas voz síndicos que tienen una pubertad más tardía empiezan su pubertad a los 26 28 meses en estos animales para intentar empezar la ciclicidad y la pubertad más temprano y por cuenta de esta pubertad más temprana tener una mejor respuesta al protocolo de IATF podemos hacer el protocolo de inducción a la ciclicidad ¿cómo funciona? también muy sencillo hacemos la aplicación de un ml de sincrogest inyectable y después de un periodo de 24 días empezamos el protocolo de IATF funciona muy bien también tenemos excelentes resultados si quieres después te lo envío por correo si me quieres escribir y tenemos muchas fincas acá en Brasil que ya utilizan el protocolo hay algunas fincas en México también que ya utilizan el protocolo de inducción a la ciclicidad y tenemos muy buenos resultados con este protocolo excelente tenemos otras preguntas acá que no paran de llegar el señor el señor Gabriel te hace una pregunta me quedó una duda si aplico 10 días antes de la IATF o ya no aplico pos inseminación al 4 días o si puedo aplicar antes y después y el mismo señor Gabriel nos pregunta normalmente los animales de alta producción de leche requieren altas concentraciones de progesterona ¿no se debería utilizar una dosis inyectable mayor a un centímetro o sea un milí un ml Gabriel gracias por su pregunta cuando pensamos en las dos utilizaciones de la progesterona inyectable son dos mecanismos distintos como estábamos hablando para un queremos volver la ciclicidad de estos animales y para el otro queremos disminuir las pérdidas estacionales no tenemos un estudio aún que utilizó los dos protocolos en el mismo animal o sea el pre-sync y el P414 en un solo animal en un solo grupo de animales pero yo particularmente creo que podemos tener aún mejores resultados porque funcionan de maneras distintas entonces vamos a ofrecer más progesterona antes para mejorar la ciclicidad y vamos a ofrecer progesterona después para mejorar esta manutención de la gestación y el desarrollo del embrión entonces a pesar de no tenemos resultados yo creo que puede ser un manejo muy interesante y sobre la utilización de la progesterona inyectable en vacas de alta producción realmente para vacas de alta producción necesitamos de más concentración de hormonas entonces estos animales de alta producción de leche podemos hacer la aplicación del sincrogester inyectable cuatro días después de la IATF pero hacemos la aplicación de 6 ml para ganado de carne o ganado de baja producción de leche podemos aplicar 1 ml pero para ganado de alta producción los estudios que tenemos con buenos resultados son con 6 ml de sincrogester inyectable al día 14 excelente Flavia bueno tenemos unas cuantas preguntas que nos paren de llegar gracias por todos estarem ahí buscando el conocimiento y me llegó una acá que me parece muy interesante el señor José Melgar Churdra nos pregunta y en Bostaurus o sea si puede utilizar en Bostaurus tiene indicación para utilizar el protocolo en Bostaurus los que nosotros ofertamos acá perfecto gracias José por su pregunta también tenemos sí estudios con animales Bostaurus para el estudio Pre-Sync tenemos el estudio en animales de la raza Angus que presentamos durante la presentación donde se hizo la aplicación de 1 ml de sincrogester inyectable 10 días antes del protocolo de IATF y esta era una finca con desafío con resultados de preñez abajo del 50% y los resultados fueron muy buenos se incrementó alrededor de 10 puntos porcentuales la tasa de preñez cuando se hizo la aplicación del sincrogester inyectable en animales Bostaurus y para animales Bostaurus en el protocolo P414 tenemos solamente los estudios para ganado de leche de alta producción donde justamente se hizo la aplicación de 6 ml en el día 14 entonces podemos utilizar tenemos esta indicación pero de acuerdo a la finalidad de este ganado si es de carne podemos hacer la aplicación hacer la utilización del protocolo Pre-Sync con 1 ml y si es un ganado de leche de alta producción aplicamos 6 ml 4 días después de la IATF excelente Flavia bueno vamos dos más y terminamos dos más y terminamos perfecto ok ok bueno el señor Carlos Chauca nos pregunta luego de la confirmación de preñez a los 28 días puede aplicarse sincrogest inyectable dosis cuánto tiempo dure en el animal o sea utilizar después de confirmar la preñez 28 días hacer una dosis de sincrogest inyectable Carlos eso la pregunta ¿sí? sí el señor Carlos Chauca Carlos Chauca gracias por su pregunta también este dato no lo tenemos de aplicación a los 28 días pero cuando pensamos en las pérdidas estacionales ellas están principalmente en los primeros 20 días entonces el beneficio de utilizar la progesterona inyectable realmente es en este periodo temprano de gestación a partir de los 28 días yo creo que no tenemos resultados tan interesantes si vamos a utilizar la progesterona inyectable esto es una aplicación estratégica entonces debemos hacer la aplicación en el momento en que vamos a tener las mejores ventajas el mejor resultado tras de la aplicación y este resultado es el mejor en el momento temprano del diestro tras de la fertilización entonces cuatro días después de la fertilización mejoramos este ambiente de progesterona tenemos un mejor desarrollo de estos embriones y mejoramos la manutención de la gestación y esto se alarga hasta los 60 días pero realmente los efectos son mucho más importantes en este periodo temprano creo que más tarde puede tener un efecto pero realmente vas a ser mucho reducido excelente tenemos una pregunta del señor César Lázaro que nos pregunta si existe la posibilidad de poner GNRTH en el día 11 o 12 POSI-ATF para generar cuerpos lúteos accesorios que mantengan la preñez muy interesante su pregunta cuando pensamos en la formación de un cuerpo lúteo accesorio necesitamos tener un folículo dominante que vas a responder a este GNRH con un protocolo de ATF la idea es generar un folículo dominante e inducir la ovulación de este folículo dominante con nuestro inductor de ovulación sincro CP el día 8 si hacemos esta inducción de ovulación el día 8 en el día 11 el día 12 ya no tenemos más un folículo dominante que vas a responder al GNRH entonces probablemente no vamos a lograr hacer esta formación de un cuerpo lúteo accesorio con la aplicación de GNRH el GNRH puede ser utilizado el día 10 del protocolo de ATF en el mismo día que vamos a hacer la inseminación para mejorar la descarga de LH y mejorar la tasa de ovulación principalmente en animales que no manifiestan celo pero después del ATF los resultados probablemente no van a ser ninguna diferencia excelente Flavia te agradezco muchísimo por contestar todas las preguntas también por la charla al final en verdad se fue una charla muy interesante estamos trayendo cada vez más productos novedosos al mercado y siempre traer la mejor información o sea informaciones actualizadas con datos de campo y en verdad aprendí muchísimo y creo que mucha gente salió muy contenta de esta charla te felicito y agradezco la presencia de todos de estar nos escuchando acá entonces muchas gracias a todos los ganaderos gracias Flavia y un abrazo a todos gracias Felipe muchísimas gracias a todos por la atención y realmente si se quedaron con alguna otra duda estamos siempre en contacto cuenten con nosotros para lo que sea vamos a siempre intentar innovar en el campo y mejorar nuestros resultados nuestro objetivo es el mismo que el de ustedes mejorar los resultados en tasas de preniez y mejorar la eficiencia reproductiva entonces cuenten con nosotros para lo que necesiten muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche gracias 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 gracias